Música 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 Oma caio adorme la hija doming selu Cuenjera aula he tango senti mundo mamu Cuenjera he tango senti wato tu hau niang Larangoras de la con tan rona anjunia lian Eh, na gondúho domín Hanoi netónia owing Oma kohadomi, yeah, yeah Dala barak problema mosutan la hija pasense Sentí mamuk no faltan es en la con esperanza Hawa teneho sala o ni barua makau presisa Lenghal tog maglacong o hau ni a prinsesa Eh, embele bosso ko, doming nemba o Batutu ko na ba o Tambao si dawg sentí doming dan nebe hanes sang ho Eh, 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 yeah Akara koha teneho doming ne hau tande Au oma kau sadere Ola ya hau labele Haw ne doming bawa selapara Lorong-lorong ne sempre aumenta Layatan ya fang atu es pika Hawa doming o Lenghal tog maghau ni uma permanente Oni ham na sa ola kong honi trieste Wanyira turma sakia Rai kalang na kukum presisa tebe sonya Presisa mahaifalo Oma kriali dadi anjul iras lai Anessa kriatura uniku naik haruka Keseh lausiko tenta kair me tinggo Mas ketempo sedap ko Atu baham mutu ko Hau buka dalang badalang odi hamutu ko Tau dia bu musuh tenta mutu kuluk ko Ola hatene tambasa Atu halo tango esak Masa bak matang ne futi ke das pahoo Oma k'importante Ya hau ni vida toma Kwa hira hau saudades Oni ha ha kuwa kia Tempo kalang presisa Oni ha ha maluk Hodi halo kalang ne beleh akmate Oni ha ha nasa ha mono hau ni larang fuang Nela kueyatu halua Oni narang Sekari kormak dan nela kueyatu kaya futuro Prometese ihaloh oham nasa iya on el mundo Oma kanju ne bela iya liras Nai ha raik mai ho Perfeiti tebe sacrifici una konu Odomin larang nela kuey Simudomin seluk tangfuang leh Presisa tebe Oni ha maluk Oni ha kaw ni a princesa Presisa tebe Oni ha presenza Bele completa Haw ni amoris Hanes angkoris Furakusi Arfu iris Acaracohatene, o doming nejautane, pa'o makausadene, o laia haulabele, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, hau ne doming pa'o sei la para, lorong lorong es sempre aumenta, laia tanglia fuang atu explica, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!